Dumble, row. Apoye una rodilla, y una mano en el banco. La mano que empuña la pesa, está en línea recta con el hombro. No curve el tronco en exceso. Contrayendo el músculo dorsal, levante la pesa hasta que quede paralela a su costado. Mantenga la posición durante una fracción de segundo, antes de llevar de nuevo la pesa a la vertical del hombro lentamente.